Hoy a las 5 de la tarde, a eso de las 5 de la tarde, vamos a tener los anuncios económicos del actual gobierno nacional, te va a contar todo Caputo, el mensaje no va a ser en vivo, va a ser grabado, y allí de alguna manera vamos a tener los tan ansiados lineamientos básicos, la ruta que pretende seguir este gobierno de cara al futuro inmediato, ahora. Ya te lo han dicho hasta el hartazgo, te han anticipado lo que es evidente, que Argentina está en una crisis tremenda, y que el kirchnerismo ha hecho un desmanejo absoluto, vergonzoso, y te diría apátrida de las cuentas del Estado, con la excusa de todo lo contrario, con la excusa de amar al ciudadano, amar al prójimo, allá lo decía Kicillof, necesitamos más Estado, más presencia, con la guita que no es de él, que es de todos, porque han administrado mal, si el Estado está presente y administra como corresponde, el país crece. Si al estilo kirchnerista, al estilo Kicillof, el Estado está presente para ordenar la carta de la moneda que imprima, y cuando ya no puede más porque no le dan las 24 horas del día, tenemos que importar guita, papelitos de colores transparentes, insignificantes, de otras casas de moneda, del exterior o privadas, vos no estás haciendo Estado, vos sos un delincuente, porque el país se derrumba. Quizás, como ha pasado en la historia reciente de la Argentina, no lo pague la administración que hace esa barbaridad, lo paga la que viene. El famoso plan es llegar a mí, yo me arreglo ahora, después veo. Y así ha trabajado la política, metiéndote el verso de que piensen en vos, no piensen en vos, pensaron en vos, Argentina tiene que crecer, tienen que generar puestos de trabajo reales, porque el gobierno saliente, el expresidente Fernández, dice que dejó un país ordenado con una cierta cantidad de puestos de trabajo, quiso crecer los puertos de trabajo. Cosa que es relativamente verdad, porque si empezás a desgranar la letra fina de eso, la gente trabaja para no poder ni siquiera llegar ni al 30 ni al 15 de cada mes. Perdón que ando con una alergia terrible que me está ahogando bastante, producto también de la época del año. Vuelvo a lo que estoy diciendo. No es verdad que se hayan generado puestos de trabajo genuinos y lógicos, porque se supone que si uno tiene puestos de trabajo genuinos y lógicos, llega a fin de mes. Y la gente no llega. No tiene guita, no tiene un mango, no tiene sueños, no tiene expectativas, tiene dolor de cabeza, tiene los precios totalmente desmanejados. Y eso es ser un delincuente. Insisto en lo que te contaba recién, cuando el kirchnerismo imprime, 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 imprime. Todos sabemos que eso genera un problema. Que va a generar algún problema. Argentina no crece hace prácticamente 20 años. No crece. No se desarrolla. No se expande. Lo decíamos ayer y hoy lo repito. De nada sirve que el presidente Milley, en su discurso, nos recuerde que alguna vez, hace cerca de 100 años, fuimos una gran potencia. Porque es cierto, fuimos una gran potencia. Se equivoca el presidente Milley cuando dice que fuimos la gran potencia del mundo, la número uno. No. Fuimos entre los 5 o 10 países más grandes y con mayores posibilidades del mundo. No somos más eso. En estos 100 años han destruido a la Argentina. Y lo que quiero pensar con ustedes es lo siguiente. Hoy a las 5 de la tarde, vos fijate, será un momento casi, te diría, tan histórico como lo que vivimos en el domingo. ¿Por qué? Porque hoy a las 5 de la tarde vamos a empezar a ver si la Argentina tiene alguna posibilidad de salir adelante. Es la última posibilidad que tiene el país. Muchos te van a decir una cosa, otra. Hoy a las 5 de la tarde cuando hable Caputo en esas palabras estará puesta la única posibilidad cierta que pueda llegar a tener la Argentina. Quizás, ni siquiera, aunque tenga razón este gobierno, aunque tenga razón Caputo, quizás ya es demasiado tarde. Quizás. cuando un enfermo está muy enfermo quizás por más que el tratamiento sea el adecuado en otros casos ante esa misma enfermedad en otros momentos de la evolución de la enfermedad quizás ese tratamiento ya la enfermedad está tan avanzada que no tiene no tiene no tiene sentido. Lamentablemente el destino será el que tenga que ser. pero ya no hay posibilidad de revertir el problema. Quizás mira lo que te digo la Argentina tenga alguna posibilidad a partir de lo que se empiece a implementar hoy a las 5 de la tarde porque este es el país que tenemos que es un desastre. Es realmente un desastre. Y entre las respuestas que vamos a tratar de ir entendiendo en ese momento también estará si esta gente que actualmente está en el gobierno que ha llegado al poder está preparada capacitada y está en condiciones de llevar adelante semejante tarea semejante tarea ojalá que sí por el bien de todos pero uno vislumbra la tarea es titánica y además llevada a cabo por gente que políticamente es débil este gobierno no tiene ni gobernadores tiene algunos intendentes muy poquitos tiene un número insignificante de diputados ante el Senado y con ese respaldo mínimo va a tratar de darle la última posibilidad a lo que es serio el panorama es mucho más serio de lo que creemos lo que tiene hasta este momento y ojalá lo siga teniendo y ojalá le vaya bien es la esperanza del pueblo argentino que ha ido a votar con esta esperanza entendiendo claramente que lo anterior era un desastre y es un desastre y se analizará la historia como un desastre y en base a ese desastre esperanzados en su propio futuro todo el de sus hijos y el de sus nietos la gente fue a darle la última bocanada de aire a la República Argentina votando de esta manera saldrámos adelante no lo sé o la que sí no lo sé paralelamente se avecinan momentos oscuros por supuesto que han vivido hasta ahora se dejan de mordida de tantos y tantos años que no van a abrir la boca para dejar de morder están ahí esperando afilándose las uñas afilándose los dientes esperando salir se está dando en este momento en este preciso momento mientras estamos hablando un hecho prácticamente inédito en la historia argentina vos tenés a la gente de Castells cortando la entrada del ex Ministerio de Trabajo ahora Secretaría de Trabajo sin tener idea de qué se va a anunciar es de loco están ahí preventivamente por las dudas ni siquiera esperaron a las cinco y media de la tarde que termine el mensaje de Caputo ya están ahora empiezan a piquetear tenés declaraciones que son absolutamente incoherentes tenés a la gente ideática que uno puede llegar a entender determinadas posiciones pero sin que se le caiga la cara de vergüenza ¿cómo no se le ha caído la cara de vergüenza al kirchnerismo en tantos años en tantos y tantos años? le dice sin rumorizarse que no hay excedente en la planta de empleados públicos en Argentina que es mentira lo que dice el gobierno que no hay que todos están absolutamente en condiciones claras de trabajo bueno vos sabés que son mentiras claramente y ni siquiera tienen el tupé de decir bueno ojo que Adorno y lo que dijo es absolutamente claro dice no vamos a echar a nadie que esté trabajando que esté laburando seguirá laburando lo que vamos a ir a revisar es a ver quién está anotado como trabajador y si realmente cumple su función pero antes ya se le va otra de las incoherencias de estas horas que avizora tiempos difíciles es lo que dice los beligones de la vida esto Dixit beligones beligones dijo el presidente de la nación viene a matar a Argentina viene a matar a Argentina viene a matar a Argentina esa gente es la que te va a pudrir la calle a las 10 y 20 a las 5 o la caputo a las 5 y media de la tarde en adelante y ahí veremos dónde estamos parados con nosotros dónde estamos parados si solamente somos una expresión voluntariosa a la hora del voto o si realmente como sociedad además de ir a votar una vez cada dos años entendemos que esta es la única posibilidad última posibilidad que tiene el país no hay más es esto que no nos miente presidente que no nos miente en los números macroeconómicos que nos ha dado un desastre que ha heredado un verdadero desgrado que por supuesto un desastre se soluciona con un caos entonces vos me dirás que preferís que estar revolcados que se yo ¿a qué nos preferiría no vivir esta situación? preferiría que los fines crupulosos dirigentes como se hagan a lo largo de la historia reciente de la Argentina se hagan cargo de lo que hicieron que nos llevaron a esta situación eso me encantaría pero no se van a hacer cargo y ahora esta gente tiene esta papa caliente y la posibilidad pensada por ellos de que esto se soluciona de esta manera la solución es caótica es caótica vamos a tener por delante meses muy jodidos el corte más barato de carne en este momento ya son 3.000 y así todo y así todo y evidentemente el futuro es con sufrimiento si hay una esperanza o sea si hay luz al final del camino la esperanza está pero digo si vos sufrís la lógica te indica que si yo sufro para después salir adelante bueno suframos ahora la gran pregunta es si hay luz a esta altura del camino al final del túnel o hasta esa luz nos taparon veremos ojalá por el bien de este hermosísimo país ojalá que todos entendamos que tenemos que tirar para adelante porque insisto una vez más y se lo dije muchas veces en este comentario editorial esta es la última posibilidad que tenemos sobrevivir y se lo dije en este mirar de este mirar todos después que ojalá la la ner y